Nosotros y nosotras pedimos altura de miras porque estamos seguras, estamos seguras que cualquier persona que defienda el bien de nuestro país no se va a confundir de adversario. Estoy segura que cuando defendamos la vida de la gente con las políticas que vamos a defender y que ya estamos haciendo desde hoy mismo, no se va a confundir de adversario nadie en el hemiciclo de nuestro país. Es más, creo que las personas progresistas en España no comprenderían que se pueda poner en jaque políticas públicas que son importantes y que son buenas para la vida de la gente por intereses de parte. Creo que esto es lo que genera desafección ciudadana en nuestro país. Permítanme decirles, nos han escuchado muchas veces desde Sumar, hoy la desafección ciudadana es mayor que en el año 2015. Lo que hemos visto ayer contribuye a la desafección ciudadana.